El duro embate del huracán Grace a costas mexicanas ha puesto a prueba la reacción de las autoridades federales ante los daños dejados por este fenómeno natural, que van desde destrucción hasta la muerte de nueve personas. Aunque se ha dicho que Grace no causó los daños esperados previo a tocar tierra, la realidad demuestra que en Veracruz, Hidalgo y Puebla hay diversas afectaciones que se podrían atender si aún existiera el Fondo de Desastres Naturales. Cabe recordar que el Fonden fue eliminado por el gobierno federal bajo el argumento de que había corrupción en la entrega de recursos para atender desastres naturales. La promesa de las autoridades federales fue que el apoyo llegaría más rápido a los afectados. De esta manera, Grace representa la primera gran prueba para la federación que deberá demostrar que no fue un disparo en el pie el haber eliminado el Fonden, que en estos momentos resulta muy necesario ante la situación que se vive en los referidos estados. Y en día es que es evidente que el apoyo tardará en llegar a las zonas afectadas, lo que contrasta con lo que sucedía en años anteriores, donde las mismas autoridades se trasladaban a la zona de desastre para coordinar los trabajos en beneficio de la población afectada. A dos días del impacto de Grace, es la hora en que ni recursos ni presencia de autoridades hay en las zonas afectadas, lo que deja en evidencia que la desaparición del Fonden fue un error. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.